Y ahora me estoy tomando la soledad en el mismo bar En el que nos dimos el beso que hoy yo vine a buscar Y hoy no te encontré, baby, contéstame Me estoy muriendo por besarte otra vez Ay, dime cómo le hago pa' olvidarme de ella Que tengo que tomarme pa' olvidar su nombre Tan bella como tú ya no hay más Y yo soy tuyo na' más Tú eres el sueño para cualquier hombre La vida solo es vida cuando estoy contigo Dile a tu corazón que no somos amigos Él sabe que somos algo más Tú eres la estrella fugaz Y mi deseo es que vuelva conmigo Que vuelva conmigo Recuerdo cuando la conocí en la Romana Nos fuimos pa' semana Bailamos toda la noche Y mucha mamá Juana Pa' que se acuerde de mí Un regalito le di Y por estúpido sin ella Puerto Rico me fui Y ahora que vuelvo no está Voy a salirla a buscar Quiero volver a vivir Eso que me hizo soñar con amor Quiero llenar su vida de flores Porque me hace sufrir, ay, mujer Tú dime lo que tengo que hacer Bebé, ya no me trates así Ya dime que sí Y vuelve aquí a mi lado que me muero por ti Ay, dime cómo le hago por olvidarme de ella Que tengo que tomarme por olvidar su nombre Tan bella como tú ya no hay más Y yo soy tuyo nada más Tú eres el sueño para cualquier hombre La vida solo es vida cuando estoy contigo Dile a tu corazón que no somos amigos Él sabe que somos algo más Tú eres la estrella fugaz Y mi deseo es que vuelva conmigo Que vuelva conmigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y mi deseo es que vuelva conmigo Que vuelva conmigo